Si lo tuyo son las emociones fuertes, en este vídeo verás algunas de las atracciones más increíbles que podrás encontrar alrededor del planeta. Aquí echaremos un ojo a las 10 atracciones más alucinantes del mundo. Enterprise. Si quieres sentir la sensación de estar dentro de una lavadora a máxima potencia, esta atracción es la más indicada, ya que consiste en una estructura circular con capacidad para 40 personas que se eleva hasta posicionarse en un ángulo totalmente vertical. Y debido a la fuerza de la gravedad, los pasajeros están en todo momento pegados al asiento mientras que la atracción está en funcionamiento. Y si algo queda claro, es que en este trasto nunca hay que montarse después de una buena comida. Loop Fighter. Si ya de por sí el nombre técnico suena algo inusual, al ver su aspecto ya no hay nada más que añadir. Esta increíble máquina puede lograr dar giros de 360 grados, dejando a los pasajeros totalmente boca abajo en el punto más alto de la atracción. Pero esto no acaba aquí. Cuando el mástil se encuentra balanceándose, los asientos son desbloqueados y los pasajeros comienzan a sufrir giros y brincos de lo más alocados. Vamos, lo ideal para liberar todas las tensiones de la semana. Aunque bueno, para liberar tensiones también está esta surrealista máquina. Su nombre técnico es Top Scan y se encuentra principalmente en las ferias de Europa y Estados Unidos, aunque también es posible encontrarla en algunos parques temáticos. Dicha máquina consiste en un mástil que posee seis góndolas colocadas en forma de estrella, las cuales por inercia se balancean formando movimientos y giros realmente impresionantes. De hecho, en Estados Unidos esta atracción es conocida como la máquina de gritos. No hay más que añadir. Giant Frisbee. En su traducción quiere decir Frisbee gigante, y lo cierto es que el nombre es de lo más acertado, ya que solo con ver su apariencia se sabe por dónde van los tiros. Este artilugio ofrece a los atrevidos visitantes enormes balanceos como si de un columpio gigante se tratase. Y a su vez, la góndola va rotando para que los pasajeros sientan una mayor sensación de vértigo. Esta atracción tiene una altura máxima de 50 metros de alto y una capacidad para un total de 50 personas. Booster Max. Si lo que quieres es liberar adrenalina de la forma más bestial posible, entonces debes probar esta atracción. Su funcionamiento se basa en un enorme mástil con dos góndolas en cada uno de sus extremos, con una capacidad máxima para 16 personas y que efectúa enormes giros alcanzando un total de 60 metros de altura y una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora, y logrando generar una potente fuerza de 4G. Sin duda, una experiencia intensa y única. Top Spin. Una de las atracciones más conocidas de todo el mundo. Debido a que se puede llegar a encontrar en cualquier feria o parque de atracciones del planeta, dicha atracción tiene un funcionamiento muy simple a la vez que alucinante. Se trata de una góndola con capacidad para 40 personas, la cual está sujeta a dos grandes brazos que hacen que la góndola se balancee y efectúe giros y maniobras realmente asombrosas y alocadas. Además, también cuenta con un tanque de agua para darles un buen remojón a los pasajeros. Eso sí, si sufres de mareo fácil, mejor mantenerte bien alejado. Sledgehammer. Este peculiar e impactante armatoste parece recién sacado de una película de Transformers. Solo existe un modelo en todo el mundo. Se encuentra situado en un parque de Canadá y consiste en una torre con seis enormes brazos que ejercen unas increíbles sacudidas desde abajo hacia arriba a la vez que van rotando. Y a pesar de que solo tiene una altura de 25 metros, su retorcido diseño le hace parecer una máquina de tortura realmente grotesca. Pero aún así, sin duda la experiencia debe ser de lo más única. La leche, diría yo. Sky Coaster. Este extraño invento es una especie de híbrido entre un columpio y una atracción. Está instalado en un parque llamado Fun Spot, en Florida, Estados Unidos. Y su funcionamiento trata de una gigantesca estructura en la que los visitantes serán elevados a una gran altura para posteriormente ser soltados en caída libre y comenzar un balanceo de lo más surrealista y flipante. Actualmente es considerado como el columpio más alto del mundo. Y no es para menos, ya que tiene una altura máxima de 100 metros aproximadamente. Booster. Si quieres experimentar la sensación de estar en el interior de una batidora, te invito a probar este surrealista juego mecánico. Y es que, aunque a simple vista parece una atracción muy básica e incluso algo aburrida, si la ves a máxima velocidad puede parecer más bien una máquina inventada por el mismísimo diablo. Debido a su alta velocidad rotacional y a la inercia que ejercen sus góndolas, los asientos de los pasajeros se convierten en un objeto fuera de control que no parará de girar alocadamente y pegar balanceos hasta que la máquina no vuelva a detenerse. Y si algo es bien obvio, es que si quieres vivir emociones al límite, a baja altura, esta es la atracción ideal. Tu manjaro. Si algo es sabido, es que la popular caída libre es una atracción que no puede faltar en ningún parque de atracciones. Sin embargo, en esta ocasión hablamos de la más alta y rápida del mundo. Se encuentra en un parque de Nueva Jersey, Estados Unidos, y está instalada en la estructura de la montaña rusa Kingdaka, también la actual montaña más alta del mundo. En total, tu manjaro ofrece una caída libre de 130 metros de altura y una velocidad de 150 kilómetros por hora. En la actualidad ha sido incluso reconocida por el libro Guinness de los Records, y por ahora está muy lejos de ser superada por ninguna otra torre.